Cuando estén listos para continuar con el cuento, hagan clic en la flecha de avance. Si quieren regresar el cuento, hagan clic en la flecha de retroceso. Si quieren oír y ver una escena nuevamente, hagan clic en el cuadro que tiene un círculo. Y si quieren salir del cuento, hagan clic en el círculo que tiene una X. ¡Diviértanse! ¡Hola, niños! Soy Wendy y tengo una maravillosa historia para ustedes. Se trata de Peter Pan y del temible Capitán Garfio. Así que, escuchen con cuidado los juegos divertidos de Peter Pan. Peter Pan tenía una vida de ensueño. ¡Hola, hola, Peter! ¡Oh, Peter! Todo el mundo lo amaba. Todo el mundo lo amaba, excepto el Capitán Garfio y sus piratas. ¡Demonios con Peter Pan! Hasta que Garfio no lograra su venganza por las bromas de Pan, los piratas seguirían estancados en la isla. ¡Ay, esos espantosos piratas! Hagan clic sobre ellos si quieren saber lo que piensan de la isla de Nunca Jamás. ¡Deberríamos estar en el negocio del saqueo de barcos! ¡Aquí estamos recolectando Persebes en esta isla miserable! ¡Aquí estamos recolectando Persebes en esta isla miserable! El Capitán Garfio estaba encantado con el plan, pero Peter estaba furioso y preocupado por sus amigos. Peter tenía corazón de niño, pero a veces tenía que actuar como adulto. Así que pensó en un plan para engañar a los piratas. ¡Lo tengo! Primero, Peter se entregó al Capitán Garfio. Después, como lo prometieron, los piratas liberaron a Campanita y a los niños. ¡Ay, Peter! ¿Cómo podrá salir de este enredo? Hagan clic sobre Juan y Miguel para saber qué piensan. De verdad, lo siento, amigos. ¡Pirata malvado, toma esto! Mientras los piratas celebraban la captura de Peter Pan, éste le murmuraba instrucciones a Campanita. Campanita roció los pies de los piratas con polvo de hada y logró elevarlos. Entretanto, Peter pudo liberarse y fue tras el Capitán Garfio. Una vez más, Peter logró engañar al desalmado Capitán. Y todo el mundo le gritó bacalao. ¡Garfio es bacalao! ¡Bacalao! ¡Bacalao! ¡Garfio es bacalao! El Capitán Garfio jamás volverá a capturar a Peter Pan. Espero que les haya gustado la historia y traten de recordar. Un niño a veces tiene que comportarse como un adulto.